Detona el elevador Recordaré esto ¿Cuál es tu número de identificación? Es 1142, cómete mi trasero Vamos, vamos, vamos O, tomaré el siguiente Cuarto lleno No, tomaré las escaleras Por favor, entra Prefiero que mi túnica no pesa pescado el todo el maldito día Gracias Qué desagradable Al siguiente, déjalo ir Señor Stunt trooper Señor Stunt trooper Señor Stunt trooper Señor 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 Stunt trooper Stunt trooper Señor Stunt trooper Snort trooper Señor Stunt trooper Stunt trooper Stunt trooper L Vete a la mierda you Vete a la mierda What's up ¡Suscríbete!